¿Pasa colega? Ah, sin novedad. Acabo de ayudar a una anciana a cruzar la calle. Ah, ¿sí? Pues yo vengo de donar a la caridad. ¿Pero qué está pasando? ¡Estoy confuso! ¡Es hora de repartiros justicia, hostias! Tenemos una nueva misión pa' aquí, agente. ¿No ves que estoy ocupado? La cosa está que arde, ¿eh, colega? ¿Por qué demonios te ríes de mí? ¡Acaban de volarme por los aires! ¡Haz el favor! Joder, mírame, aún estoy volando por los aires y Dios sabe dónde voy a caer. Y aún así voy a seguir ardiendo, ¿sabes? Tenemos una nueva misión. No, 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 yo paso. Vamos a ver, según estos informes sobre... ¡Oh, sí! ¡Mira esto! ¡Qué pasada! ¡Wow! ¡Wow, sí! Hey, compañero, ¿te apuntas a tomar un café? ¡Café para todos! ¡Café para todos! ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos de aquí! ¡No quiero morir! ¡Ah, sí, los informes! Sí… Sí.